¡Soltero! ¡Ey! ¡Cálmate arriba! ¡Ey! 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 ¡Arrega la marita, la marita, pida arriba! ¡Resa amigo de la rinconada! ¡Escucha, escucha! ¡Vamos a la cauchita, deportiva de tradición! ¡Vamos a las chicas, irse! ¡Para la cámara, la tierra, la rinconada! ¡Oh! ¡Yo no puedo seguir así! ¡Qué más! ¡Te necesito hoy! ¡Para poder vivir! ¡Escucha! ¡Te quiero mejor! ¡Te necesito! ¡Y qué más! ¡Es necesario! ¡Te pido! ¡Que me perdones ya! ¡En el pasado cuando lloró! ¡Te hice mal! ¡Te hice mal! ¡Porque te 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 hice mal! ¡Ahí estamos los amigos de la sillita! ¡Para Sofía! ¡Para Arianna! ¡Para todas las chicas! ¡Para Mario Milagrito! ¡Para Mario San Antonio! ¡A los amigos del cinglón! ¡A los amigos de la lluvia de salsa! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Dónde están todos los finitos que están hasta ver! ¡Es que no se espalda! ¡Vamos chicos! ¡Con las palmas arriba! ¡Las manos! ¡Y la cama dice! ¡Eh! 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 Hoy te vi muy rara alucinar por la mañana Y de tus ojos una lágrima acompañada Yo me sentí muy triste, no sabía lo que pasaba Y por eso pregunté si todavía me amaba Muy tenebrosa me miraba, pero no decías nada Y en mí la paciencia se agravaba Y el silencio se adueñaba de toda la habitación Con una lágrima en los ojos ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Por favor mi amor, perdóname Mírame, no te puedo perdonar ¿Cómo me pudiste engañar? Y lo que sentí, eso te quedará Es un sentimiento, es un sentimiento Somos los brillantes latinos, muchachos Una mano para arriba y haciendo palma Una mano para arriba y haciendo palma Para mi changuito cantor Para los amigos de San Lorenzo Para Villa Cristina, de Lucio Caribe Los amigos de Villa Cristina San Lorenzo la tiene acá A todos los amigos que están presentes Salgamos a los amigos de San Capuchado de Cerrillos ¿Dónde están los Encapuchado de Cerrillos? Arriba la manita de San Capuchado de Cerrillos Arriba la manita de San Capuchado de Cerrillos ¿Dónde están las chicas Solteras esta noche? Punto, punto Y esto va a seguir sonando y se dice para todos los tiros Yo se que a veces es hora ¿Qué sientes que nunca has hablado? Si estás mucho tiempo sola ¿Qué sientes un objeto olvidado? Si estuvieras dormido ¡Que se escuche fantástico! Cada mañana llevaría serenata A tu ventana seré tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Dormirías en mi pecho Enamorada te daría el amor ¿Qué sientes que nunca has hablado? Seré tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Me muero de amor, yo sé que te grito, yo enloquecí, te muero por amor Me muero de amor, mi sueño te grito, tus dulces caricias que me enloqueció ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel donde mi mano acariciaba tu piel? Y en mi boca besaba tu cuerpo, nos llamamos a quedar sin aliento Y quiero volverte a ver, en ese cuarto de hotel ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel donde mi mano acariciaba tu piel? Y en mi boca besaba tu cuerpo, nos llamamos a quedar sin aliento Y quiero volverte a ver, en ese cuarto de hotel ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel donde mi mano acariciaba tu piel? ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel donde mi mano acariciaba tu piel? ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel donde mi mano acariciaba tu piel? Gracias.